Atención, 1300 metros de la distancia que van a recorrer, partida, salieron los participantes, las salidas malas para Boyconfe y Ervin Junior también tienen conveniente, quedan en el último lugar de Digas Maxi y Another Call, vienen a pelear la primera posición, destaca Another Call por la planta interior, otro que trata es Mr. Charlie, meterse entre los dos y pasa Mr. Charlie a dominada, en el segundo Another Call por dentro, en el tercero de Digas Maxi, en el cuarto se acomoda el caballo Sao Paulo, en el quinto lugar trata de aproximarse por la parte exterior el caballo Lafandi, después corre Janoco, otro que trata es el tornillo Nottingham de aproximarse con el ejemplar número 9 Sao Paulo que se viene recuperando por la parte exterior, están dejando a Ervin Junior en el último lugar, así están recorriendo los primeros 400 metros, acercándose al puesto de los 500 finales, está dominando ya de Digas Maxi, el número 11 se apodera del primer lugar, en el segundo corre Mother Call, allá viene mejorando Sao Paulo por la parte exterior cuando gira la última curva, entran en la recta final, en la sexta válida para el 5 y 6 nacionales de Digas Maxi, está dominando la carrera a la carga Sao Paulo por la parte exterior de la cancha contra el puntero, Sao Paulo por fuera contra de Digas Maxi, de Digas Maxi por dentro el caballo Sao Paulo por la parte exterior, ya vienen parejando y pasando a dominar la sexta válida para el juego de 5 y 6 nacionales, el número 9 Sao Paulo domina y se lo va a ganar Sao Paulo número 9, en el segundo de Digas Maxi, el tercero para Janoco, el cuarto por el Afandi, Oliver Callen el quinto, el sexto para Nottingham, el séptimo para el torrillo de Oikon Fe, después está llegando el gran cazador, Mr. Charlie de Grey Full, caminando Ervin Junior en el último lugar. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!